POSTO LA VERDAD 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 La libertad de expresión es un derecho que no se debe restringir en Colombia. Todos tenemos algo que opinar y expresar. Y más aún, en esta época de emergencia. En el podcast de POS LA VERDAD apoyamos este principio. Únete y participa en nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Síguenos en Twitter en arroba POS LA VERDAD. Contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas. Porque todos somos POS LA VERDAD. 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 Bienvenidos todos a este nuevo podcast especial de POS, la verdad, con un invitado especial, con un invitado de lujo desde Washington, D.C., entonces nos acompaña aquí Jesse Franz Blau. ¿Sí lo dije bien, Jesse? Ah, sí, bien. Ok, Jesse Franz Blau, bienvenido a POS, la verdad, desde Washington, D.C., Jesse, muchísimas gracias, y bueno, también de antemano darles las gracias a Juliet, a Juliet, que ella hizo aquí el puente para que Jesse nos pudiera acompañar acá, Juliet Paola, que ustedes la conocen como Tortuga, que a veces nos escucha cuando puede y opina o da sus puntos de vista ahí en el espacio que tenemos para los comentarios cuando hacemos los podcasts en vivo. Entonces, Jesse, bienvenido. Gracias, Javier. Bueno, antes unos primeros comentarios, Diana Reuter, buenas tardes, Clau Gómez, buenas tardes, Don Everumo, buenas tardes, cordial saludo. Aquí Don Andrés, mi compañero de podcast, que ya mañana le toca el hoy, le tocó descanso, dice que el clima en Washington, D.C., es de 11 grados, sensación térmica de 9 grados y humedad del 32%. Entonces, todavía en invierno, en Washington. Son la doctora, Sofía Falla, buenas tardes, grupos plagiosos, pos la verdad, hola, pos la verdad, buenas tardes y buen año de luchas y éxitos. Aquí Don Andrés nos dice el clima de Bogotá, 15 grados, sensación térmica de 14 grados, humedad del 56%, el atardecer será ahorita a las 6 y 4 de la tarde y el amanecer mañana será a las 6 y 10 de la mañana. Y bueno, aquí las cifras COVID del país, según el Ministerio de Salud, para hoy tenemos 15.366 casos nuevos y 395 fallecidos, para un total de 1.972.345 casos confirmados y 50.187 de personas fallecidas en Colombia por el COVID. Y sobrepasamos los 50.000 fallecidos. Y así, antes de entrar al tema de Joe Biden y demás, cómo ha sido el tema de la pandemia en Estados Unidos, que dicen que también ha sido algo tenaz, algo difícil. Sí, todavía es una situación muy difícil. Bueno, hay como mucha esperanza que por las vacunas va a ayudar, pero todavía la situación está poniendo peor en muchas ciudades, en muchas partes. Todavía hay mucha gente con COVID por aquí, en Washington. Hay mucha gente en los centros de detención y encarcelados en prisión y con el COVID también. Pues sí, todavía es una situación muy grave y con la esperanza que cambia entre los meses que vienen. Así es, Jesse, esperando ver que la situación del COVID mejora ahora con la llegada de las vacunas. Bueno, aquí en Colombia nada que llegan las vacunas, al menos en Estados Unidos empezó vacunación. Y bueno, Jesse, entonces para los oyentes, Jesse, ¿a qué se dedica? Antes ya de entrar en materia. Trabajo como soy analista en el tema de la política de inmigración y en el tema de la política extranjera también. Y sí, estoy trabajando en el tema de inmigración aquí en los Estados Unidos. Y sí, es un gusto hablar sobre el tema en tu show. Gracias, Jesse. Bueno, ahora sí entremos en materia. Ayer empezó lo que se podría denominar la era Biden, ¿no? Después de lo que pasó con el Capitolio, ya con la posición presidencial de Biden, ya como que muchos estadounidenses descansaron después de lo tormentoso que fue este tema de elecciones, las declaraciones, las declaraciones bien álgidas de Trump, que hay fraude, que fraude, que fraude, que hubo fraude. Bueno, lo de la toma del Capitolio por los simpatizantes de Donald Trump. El mismo Trump que los alentaba y después, ay no, ya calmémonos, que no recurramos a vías violentas y demás. Entonces, Jesse, la primera pregunta es, usted que estaba ya en Washington, ¿cómo vio el tema este de la toma del Capitolio? O sea, es verdad que dicen que en Estados Unidos nunca se había visto una escena de estas en lo que lleva gran parte de su historia como país, como república. Entonces, no sé, Jesse, sus impresiones. Y aquí también le añado otra pregunta. ¿Se podría considerar intento de golpe de Estado lo que pasó en el Capitolio? Este, es un tema, sí, es algo muy fuerte, este, aquí, ¿no? Tener algo tan, este, tan, tan violente, tan, con mucha violencia en el Capitolio. Y, sí, digo que fue, parte de eso fue un intento y un golpe del Estado, pero al final no tenía, este, tanto poder, no tenía muchos como funcionarios en el gobierno que querían apoyar. Al final fue, este, el presidente, el expresidente Trump fue muy aislado y no tenía para lograr el golpe. Y no sé si, 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 si realmente quería, este, lograr con un golpe, ¿no? Es, es verdad que mucha, eh, mucha gente involucrada en el ataque fue como paramilitares, es decir, este, y querían, querían golpear al Estado, ¿no? O querían secuestrar, este, los congresistas, querían, querían, este, hacer violencia hacia los congresistas y, y realmente, you know, creían que, que, este, las elecciones fueran, fue fraude. Y, 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 y querían, este, tomar el, 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 el poder o, 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 o luchar por, you know, el, el presidente Trump, pero en, 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 en final no tenía, no tenía, no tenía el apoyo que necesitaban para, para hacer un golpe de verdad, ¿no? Es que, es que, en América Latina sabe mucho sobre las experiencias de los golpes, ¿no? Y, y como el golpe en, en Honduras en 2009, o en Bolivia, este, en 2018, o, o, los intentos de, de golpear el Estado de Venezuela que, 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 que siguen con la influencia de, de Washington. Entonces, y, 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 y hay, y en muchas ocasiones hay, hay, hay apoyo de, de los Estados Unidos a, por los golpes en, en otros países en América Latina, pues, es que es, fue algo, este, muy, muy, muy distinto que, 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 en Washington hubo un, un, un asalto tan, tan, tan violente en, en, en el Capitolio y, 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 también existen muchas sospechas, sospechas de que hubo ayuda desde dentro, ¿no? Y es importante preguntar cómo hubo falta de, de previsión después de que, que, que los indicios, este, apuntaban que iba a haber un, una gran protesta, ¿no? Es que están investigando los sucesos, pero hubo cinco muertos, múltiples heridos, y hay muchas sospechas que algunos miembros del Congreso, congresistas, ayudaban en el ataque. Y la policía, son investigando, muchas de las policías y exmilitares que estaban adentro, ayudando también a los grupos que asaltaron el Capitolio. Pues sí, es un tema muy complicado, pero sí. Una corrección, Jessy, lo de Bolivia fue en el 2019, finalizando el 2019. Ah, gracias. Sí, señor. Bueno, entonces sí, ahí se me adelantó la otra pregunta. O sea, ¿por qué fue como, o sea, por qué la policía fue como tan benébola con estos simpatizantes de Trump? Y decían, si hubieran sido los que hubieran asaltado el Capitolio, qué sé yo, los simpatizantes de este movimiento, los Black Lives Matter o los Antifa, a ellos sí los hubieran disparado sin piedad. Y a estos, no, antes hasta se tomaban selfies y hacían en vivos en las redes sociales y los policías sonreían dentro del Capitolio. Entonces, claro, eso también dio sospecha de, bueno, ¿y qué pasó dentro del Capitolio? Porque la seguridad no fue tan fuerte como debería ser, ¿no? Porque es que eso fue un asalto, alcanzaron a entrar ahí, se robaron unas cosas, que se entraron a las oficinas de los congresistas. Ahí está la famosa foto de un señor que entró a la oficina de Nancy Pelosi o este señor el disfrazado de Búfalo, ¿no? Que ahora ya es un personaje a nivel mundial este señor y, bueno, tengo entendido que ya después los detuvieron, que ya les están investigando, algunos ya los están judicializando. Entonces, es verdad que fue algo que, pues, impresionó al mundo fue por el tema de que, pues, en estas escenas, pues, es verdad que estas escenas son muy típicas de un país latinoamericano. Pero en Estados Unidos que pase algo así es tenaz. Y para ahí va otra pregunta, Jesse, o sea, el cubrimiento de los medios de los Estados Unidos frente a esto, porque sí, para, me imagino que para los medios estadounidenses esto es una novedad. O sea, pues, entre comillas novedad, porque dicen, no, estas escenas violentas nos han visto y, pues, Estados Unidos, pues, tiene otras escenas violentas muy conocidas. Entonces, a lo que voy es que hubo una cosa que escandalizó, que fue un señor de CNN que estaba despidiendo al corresponsal que estaba ahí cerca del Capitolio y dijo, no, yo siento que estoy despidiendo a mi corresponsal que está en Bogotá. A propósito, que ya estamos aquí en Bogotá. Entonces, o que salían con comentarios tipo, por ejemplo, George Bush, hijo, expresidente de Estados Unidos. No, es que esto parece una república bananera. ¿Por qué esa postura como tan despectiva de ciertos personajes, de ciertos políticos y de ciertos medios? Entonces, a esto, lo que pasó en el Capitolio, Jessy. Sí, yo creo que, bueno, esas palabras, este, comparar los Estados Unidos con América Latina es algo como un poco racista, porque la violencia adentro de los Estados Unidos no es algo nuevo, ¿no? Es que la violencia del supremacista blanco en los Estados Unidos tiene mucha historia, ¿no? Tiene muchas décadas y es que, pero ahorita están dando cuenta que los supremacistas blancos son tan fuertes, tienen mucha, como, que tienen muchas conexiones, mucha vinculación a las fuerzas de seguridad, a la policía, y son un caso muy violento, ¿no? Es una amenaza muy fuerte, pero entonces el ataque fue algo como parte de la historia de la supremacía blanca, ¿no? Fue algo como, este, no fue, no fue, no, no hubo tan sorpresa a mucha gente que la policía, casi, you know, mucha de la policía dejaran entrar, este, los paramilitares, es decir, adentro del Capitolio, ¿no? Y es muy relevante que, bueno, en Washington, D.C., hemos visto el tratamiento de la policía en contra de las protestas de Black Lives Matter, de las protestas para la justicia que hubo en Alvarano, y el tratamiento de la policía en contra de las protestas en Alvarano fue muy diferente de lo que hemos visto en el 6 de enero. Es decir que, y esto refleja el racismo institucional, ¿no? Que la policía tratan diferente de la gente blanca, que tratan a las comunidades afroamericanos y migrantes y comunidades en este país, y es importante destacar también que durante las manifestaciones, bueno, en el principio, en Washington, este, después de la muerte de George Floyd, en las semanas, este, hubo mucha prensa, ¿no? Muchísima prensa en Washington, pero después de un mes, un par de meses, nadie estaba, este, en los medios no estaban en Washington, y en esos meses, la policía estaba haciendo mucho daño a las protestas, y haciendo actos, deteniendo personas, este, abusando a la gente, y los medios estaban en otras partes, ¿no? Estaban en Portland, en otras ciudades, y, entonces, no fue, y, pues, el tratamiento que mostraban el día del 6 de enero, en contra de los trumpistas, en el Capitolio, es algo como parte de la historia de este país, ¿no? Así es, Jessy, claro, el tratamiento de las protestas fue totalmente diferente, y, pues, se notó lo, 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 o sea, lo desproporcionado con, con estas protestas, que sí, también eran anti-Trump, ¿no? Lo de, contra el racismo, contra el abuso de la policía hacia los afroamericanos, el caso de George Floyd, hacia el movimiento Black Lives Matter, esto de acusaciones, ¿sabes? Que son los antifas los que hacen revueltas, lo que hacen saqueos, que son los que incendian las estaciones de policía, que incendian los automóviles de las policías, que por eso es que hay que mandar a la Guardia Nacional para controlar todo, etcétera, 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 y, a cambio, casi fueron bien benévolos con lo que pasó en el Capitolio, nada más y nada menos que en el Capitolio, y es verdad, es verdad que con Trump, estos grupos supremacistas blancos, o estos grupos conspiranoicos tipo Cuánon, entre otros, se empoderaron, ¿no? Porque ellos, digamos, con Trump se sentían a sus anchas, se sentían súper bien, y Trump los apoyaba. Ahí me acordé de ese primer debate, que, bueno, más que debate, eso fue insulto va, insulto viene, de entre Biden y Trump, que el moderador le dijo, bueno, este es el momento para que usted aproveche y rechace a los supremacistas blancos, y Trump no quiso rechazar a los supremacistas blancos, ¿no? Por ejemplo, estos dos Pro Boys, si no estoy mal, creo que es estos, ese sí ya es tirando a que son paramilitares, entonces, y ahora qué va, o sea, Jesse, desde su punto de vista, o sea, ya se fue Trump, llegó Biden, ¿cuál va a ser el futuro de estos grupos de supremacistas blancos, de estos grupos conspiranoicos, de los Pro Boys? O sea, ¿qué va a pasar con ellos? Porque prácticamente se fue Trump, que era como el faro de ellos, como quien los orientaba, y ahora qué va a hacer de ellos, o cree que, o usted cree que pronto, o sea, no sé si conspirar, pero le van a hacer oposición fuerte a Biden, o ya van a quedar ahí súper debilitados después de todo lo sucedido. Creo que van a seguir existiendo, no sabemos cómo van a actuar, si van a protestar, si van a entrar todavía a las ciudades buscando violencia, buscando atacar a la gente. Bueno, en Washington, unas semanas antes del ataque al Capitolio, los Pro Boys estaban en Washington, y protestando de una manera muy violenta, atacando a la gente, atacando gente afroamericana, los emigrantes, y la policía casi no hacía nada, ¿no? Y el alcalde en Washington no hizo nada para proteger a la gente realmente. Y entonces ellos van a continuar, ¿no? Ellos van a seguir existiendo. Existiendo es, la pregunta es cómo van a existir, y la pregunta también es cómo enfrentan los grupos, ¿no? Es que muchos congresistas y muchos políticos quieren aprobar leyes para fortalecer los programas en contra de los grupos supremacistas blancos, blancos, pero mucha gente preocupa que los poderes que dan a las fuerzas de seguridad de investigar los grupos supremacistas, los poderes van a usar en contra de la izquierda, ¿no? Van a usar en contra de Black Lives Matter, en contra de Antifa, en contra de los grupos que protestan en contra del Estado, ¿no? No van a utilizar el poder para desarticular los grupos supremacistas, ¿no? Y pues yo digo que la manera mejor es cambiar la situación social, ¿no? Porque si sigue existiendo tanta desigualdad económicamente en este país, van a seguir con los grupos violentos de los blancos, ¿no? Que tienen rabia sobre la situación. Y si hay políticas como Trump, que son populistas, que son como demagogues, si ellos usan su poder para echar la culpa a los inmigrantes por los problemas que tienen en este país, los grupos van a seguir como así. Sí, pues yo digo que es más importante entender la situación económica, ¿no? La situación en este país más allá que... Y entender que es muy preocupante dar más poderes al Estado y las fuerzas de seguridad. Así es, Jessy. Bueno, aquí tengo un comentario y una pregunta que acá le hacen en los comentarios a Jessy. Entonces, primero Angie Triviño, buenas tardes. Un saludo, un besote, Angie. Te amo. Te amo mucho, que nos está escuchando. Y a Diana Reuter. Diana Reuter le pregunta lo siguiente, Jessy. ¿Será viable que en Estados Unidos hayan más partidos además que los republicanos y demócratas para las elecciones de Congreso y presidenciales? Sí. Ay, perdón, perdón. Jessy, qué pena con usted que acá tuve un error otra vez acá, un error técnico. Ahora sí, de nuevo otra vez acá Angie Triviño. Buenas tardes, un saludo para ella, un besote para ella. Te amo mucho, Angie. Te amo, te amo, te amo. Y Diana Reuter dice lo siguiente, una pregunta a Jessy que le hacen acá. Tuve acá un error técnico. No, de pronto Jessy no me escuchó. Va otra vez. ¿Será viable que en Estados Unidos hayan más partidos además de los que los republicanos y demócratas para las elecciones de Congreso y presidenciales? No hay, por el momento hay, bueno, movimientos para formular otros partidos, pero los dos partidos en este país tienen mucha influencia y pues no hay otras opciones en verdad. Bueno, hay muchos grupos como que tratan de lanzar candidatos del tercer partido y yo creo que es muy importante establecer más partidos realmente porque el sistema de dos partidos es un sistema muy autocrático. Entonces creo que eso es un movimiento muy importante, pero es difícil, es muy difícil hacerlo adentro del sistema. Sí, es complicado, es complicado que hayamos como otros partidos, aparte del demócrata y el republicano. Don Iván Dacho, ¿qué tal Don Iván Dacho? Don Iván Dacho le hace la siguiente pregunta, Jessy. ¿Habrá influencia de Bernie Sanders en el gobierno de Biden? Sí, tenía una influencia de Bernie Sanders, pero no tanto que mucha gente esperaba que iba a tener. Es decir, que mucha gente pensaba que iba a estar en el gabinete, que iba a tener una posición muy importante en la administración, pero eso no pasó. Y ya pues todavía está en el Senado, está un representante en el Senado, y tiene influencia, pero no tanto. Es que tiene que seguir peleando por su sede como congresista, y eso sería todavía difícil, pero tiene un poco más de influencia, porque todavía los demócratas tienen la mayoridad en el Senado ahorita, pero entonces un Senado como Bernie se puede poner a oposición en contra de leyes, en contra de la gestión, entonces puede tener influencia, pero no tanto como lo quería mucha gente. Interesante, Jessy. Y bueno, antes de acá otra pregunta que le dejan, bueno, ¿le hubiera gustado que Sanders fuera el candidato demócrata contra Trump, y si le hubiera ganado Sanders a Trump, o muy difícil? Yo creo que sí, pero a saber, es muy difícil saber, porque hubo, bueno, y hubo y todavía hay mucha influencia, muchas poderes en el partido democrático, que no quería Bernie, que no quería la política que representaba, que estaban en contra de medicare for all, que están en contra de salud para todos, y aunque es una política muy popular, más popular en todo el país, porque la gente están, bueno, muriendo por COVID, y están, este, este, no tenía, no tenía apoyo, no tenía, en la humanidad está, es muy difícil, ¿no? Entonces, pero, sí, este, yo creo que sí, que hubiera ganado, pero, porque tenía, uff, tanta, tanta apoyo, ¿no?, por, por muchas partes, y tenía apoyo de, de la gente en, en, en la derecha también, ¿no?, porque, y, tenía, tenía apoyo de, trabajadores, y, hubo, sí, hubiera sido muy interesante, ¿no?, sí, y, y, y si Bernie fue, o, sí, lamentablemente, no, no fue así. Así es, Jesse, bueno, ahora sí, antes de, dejemos acá una pregunta, ahorita que está en los comentarios, ahí en stand-by, para entrar ahora sí con lo de Biden, bueno, el discurso de Biden, ahí tratando de ser conciliador, como de, eh, arreglar todo lo mal que había hecho Trump, no más lo que hizo de, de firmar unos órdenes ejecutivas, creo que se dice así, eh, entre esos se destaca que Estados Unidos vuelva al Acuerdo de París, que ya no más el tema del muro con México, que, mejor dicho, revirtió muchas de las decisiones que, que, que Donald Trump, de las cuales hacía gala, ¿no?, el tema del muro, de salirse de la Organización Mundial de la Salud, de salirse del Acuerdo de París, que es este tema del, del cambio climático, que a propósito dio mucha risa a un trino, de un senador bien trompista, que es el señor Ted Cruz, diciendo, ah, que, 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 porque, él cree que el Acuerdo de París, es ahora de París, y, y para ahí mencionó, no, que, porque él se preocupa más de París, y no se preocupa tanto de Pittsburgh, creo que fue algo así que decía el trino, y que eso fue objeto de burla ya en, en los Estados Unidos, entonces, eh, Jesse, ¿cómo vio el discurso de Biden? Bueno, es que, realmente, eso fue tan, tan horrible, este, eh, abajo de la administración de Trump, que muchas cosas que, realmente, hizo ayer Biden, fue muy importante, ¿no? Ya, 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 ya paró, este, las deportaciones, por, por, por el momento, por lo menos, eso es muy interesante, ¿no? Este, ya cambió la política, el respeto a la agresión, con, este, con, este, con, con los, los musulmanes, este, 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 las políticas de, de discriminar, contra de los musulmanes, este, de otros países, ¿no? Y, pues, pues, hizo muchos cambios, de verdad, muy importante, pero, es que, es que la administración de, 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 de Trump hizo tantas cosas de, este, terribles, ¿no? Por, por el país, por el mundo, y, sí, es muy importante, el acuerdo, es muy importante, pero tiene que hacer cosas mucho más allá de, del acuerdo de, 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 de Paris para, para, este, hacer lo que necesita hacer al respecto al, 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 al clima y, y, el cambio de climática, y, pues, este, pero lo que es preocupante de su, de su política externa, ¿no? Es que su, su secretario de Estado, Blinken, este, ya, 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 dijo que ya iba a apoyar el, el, el Guaidó en Venezuela, el, 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 you know, un, un tipo político que no, no recibió ni un voto por, por el puesto de presidente, pero Washington dice que, que es el presidente del país y Washington está, está, tiene, tiene, tiene sanciones en contra del país y tiene, y, tiene, y, tiene, y, tiene una influencia que, 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 que establece que los, los gobiernos, que, este, está, qué va a hacer en su política externa y en sus programas sociales no hay no hay mucha va a ser muy difícil que que cambia económicamente en este país para la gente no solo va continuar con el programa de salud de Teobá y pues todavía es una situación que la gente van a luchar mucho para hacer cambios en este país si Jesse bueno yo le iba bueno se me adelantó un poquito o sea como como bueno si aparte digamos de lo de estas decisiones que todo el mundo le aplaudió que todo el mundo dice que no que Biden es moderado que Biden no es tan desquiciado como Trump que Biden no va a invadir países que Biden no va va a tener guerras que no sé qué entonces en política exterior no va a cambiar mucho va a seguir el tema Venezuela quien sabe donde vaya a suceder golpes de estado y que Estados Unidos esté ahí haciendo injerencia digamos que ahorita el tema así de tenaz es bueno también el tema de Oriente Medio el tema Israel que por ahí Joe Biden le sacaron un video diciendo que no que él es sionista y que no hay que ser de Israel para ser sionista o sea como que contrasta mucho como esos comentarios belicistas bueno también le recordaron que le apoyó la invasión a Irak con el Biden moderado con el Biden simpático por decirlo de alguna manera que era el que ahí en campaña electoral entonces no sé Jessy que quiera como agregar más al respecto será que con Biden si habrá conflictos en otros países habrá invasiones de Estados Unidos preocupa el tema Venezuela porque lo digo porque acá Venezuela y Colombia pues han tenido sus diferencias y más que Estados Unidos apoya a Colombia y hay sospechas de que Colombia sería la punta de lanza para una posible intervención militar desde los Estados Unidos a Venezuela etcétera etcétera entonces no sé Jessy que más quiera agregar yo realmente la historia de Biden en bueno su su rol en en la guerra de Irak su rol en muchas muchas guerras muchas políticas externas este en en la historia de de este país es 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 muy importante entender cómo va cómo va su su política externa al respecto a todo lo que dices al respecto a América Latina este postura que que va a tener la postura igual como Trump al respecto a Venezuela lamentamente y este y bueno va va a cambiar un poco van a no van a creer que van a continuar con con la con la política económica para hacer daño al país de Venezuela que está haciendo Washington creo que eso va a continuar y creo que va 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 si este continuar con bueno los programas de que tiene planeados como la la alianza para la prosperidad en América en América central también tiene problemas y eso eso preocupa mucho este y bueno hay todavía mucha gente está preparando de protestar y organizar en contra de esos políticos que van a seguir esta administración que que este en estos años así es jesse bueno vamos ahora si a resolver acá unas preguntas a responder unas preguntas que le dejaron aquí jesse doña diana reuter otra vez aquí nos dice que tan marcadas están las diferencias entre republicanos y demócratas realmente depende pero al respecto a la política externa por ejemplo no hay mucha diferencia no es que como 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 hemos dicho al respecto a América Latina no hay no hay tanta diferencia desafortunadamente no pero hay varios demócratas que como Eliana Omar que quieren cambiar la política externa de los Estados Unidos que son antiimperialistas pero realmente este hay no hay no hay tantas diferencias al respecto a la a las relaciones externas la política externa este al respecto al tema de inmigración hay 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 diferencias hay diferencias por supuesto pero todavía sabemos que durante la administración de la administración de de Obama hubo más deportaciones que cada presidente anteriormente ¿no? y Obama construyera más centros de detención y hizo programas este de inmigración muy fuertes que hizo mucho daño a las comunidades inmigrantes en los Estados Unidos y entonces no no queremos regresar a a al tiempo de 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 Obama ¿no? respecto a a a la política de inmigración entonces sí hay mucho trabajo que hacer hay mucho este cambiar la la política y quieren quieren este mover el partido de 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 los demócratas que no están tanto de acuerdo con con los republicanos y pero eso sí es un trabajo es un gran trabajo genial Jesse bueno doña Diana Reuter otra vez acá nos deja otra pregunta bueno en realidad dos entonces la primera Jesse ¿qué sensaciones tuvo al ver la bandera confederada en el Capitolio por parte de los seguidores de Trump en las protestas en la toma del Capitolio sí es muy fuerte es muy fuerte ver este la bandera confederate y ver bueno las swastikas y es 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 algo pero es algo simbólico de este país ¿no? el racismo institucional existe y eso tiene que eso es un tema más allá que el ataque pero creo que el ataque en Capitolio mostraba este la cara la cara resiste de este de este país así es sí claro el racismo en Estados Unidos está bien bien incrustado por decirlo de alguna manera y otra vez Diana Reuter ya para cerrar la tanda de preguntas de ella le dice Jessy que habla muy bien español que ¿a dónde lo aprendió a hablar? ¿cómo lo aprendió a hablar? Gracias estaba bueno y tengo tiempo viviendo en Guatemala y en México hace hace años pero este eso es donde aprendía en Guatemala y también en Venezuela por un rato estaba viviendo pues sí tengo este quiero mucho a América Latina y muchos países en la región así es Jessy que chévere bueno acá ya son saludos un anón nos saluda saludos Katia Torres buenas tardes interesante hoy como siempre un anón nos deja dos comentarios ya para hacerle otras preguntas a Jessy ya para ir casi cerrando el podcast de hoy Biden otro cuerpo empleado del neoliberalismo Trump también apoyaba el mismo modelo económico que hoy tiene muchos americanos sin cobertura de salud en pocas palabras va a leer tal como lo escribió un anón la misma mierda diferente olor los centristas están como muy arrodillados suspirando por Biden dudo mucho que Biden cierre los centros de detención recordemos que bajo la administración demócrata se construyeron y se financiaron ya lo dijo Jessy respecto y si polémica que tuvo Obama Jessy ya que un anón me hizo acordar para quienes dicen que Biden es moderado centrado sí sí o no o usted que les podría responder porque esto no solamente lo dicen acá en Colombia sino en diferentes partes del mundo que Biden es moderado que Biden es de centro que es centrado que es una persona abierta que él le da cabida a varios a varios bueno a varias posiciones no sé cómo ve a Biden en ese sentido Jessy creo que sí este centro es moderado pero este centro al respecto a la política de los Estados Unidos lo que es muy muy derecha es que apoya el neoliberalismo la política de intervención de los Estados Unidos en otros países es que este y pero respecto a y bueno es que es por eso que muchos muchos grupos están peleando están organizando para para que hacen cambios al sistema de inmigración ¿no? es cierto que los centros de detención crecieron durante la administración de Obama y ciertamente durante la administración de Trump hubo más de 50.000 personas inmigrantes detenidas ¿no? este pero ahora por la pandemia todavía hay como este 17.000 personas inmigrantes en detención y por eso mucha gente está trabajando para que que bueno no hay no hay nadie en detención ¿no? porque no este se puede cerrar todos los centros de detención mañana y y y sería bien ¿no? es que hay otros programas que pueden desarrollar para para que los inmigrantes no tienen que no tienen que tener en detención pero esto sí es 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 cierto que que vayan es es un moderado del centro que 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 no va que no va a cambiar mucha cosa ¿no? pero pero hay más es cierto que hay más espacio para organizar hay más espacio para empujar este el gobierno la administración de de hacer cosas buenas ¿no? de hacer cosas mejores pero es una es una lucha así es Jessy es una lucha y ahora sí bueno acá tengo pues dos preguntas pero ya las dejo ahorita de últimas porque vamos a entrar ahora sí en uno de los temas que sabe mucho Jessy ya pues ha mencionado cositas ahí por encima que es el tema de la inmigración con Biden ¿cómo va a ser? ya dijo que no iba a ser el muro con México y pues que no sé como que uno dirá va a ser más más flexible con el tema de los inmigrantes hace poco ya que Jessy dijo que estuvo en Guatemala no sé si Jessy vio la noticia de que muchos si no estoy mal creo que son hondureños iban a pasar la frontera ahí con Guatemala o que sí que iban ya rumbo hacia México porque la idea es que muchos de ellos lleguen a los Estados Unidos y se presentó una fuerte represión de las fuerzas de seguridad de ese país que se ve unas imágenes en donde pues las personas querían pasar a la fuerza de cómo eran golpeados de forma brutal para que no pasaran la frontera entonces Jessy ¿cómo ve esa problemática de la inmigración y teniendo en cuenta este último suceso que pasó ya en Guatemala? Sí lo que pasó en Guatemala es algo muy fuerte y es una como extensión de la política de Washington ¿no? es que por muchos años la política de inmigración de Washington ha sido algo la estrategia para extender la frontera del sur más allá para fortalecer la frontera con México y Guatemala con este más allá del sur con el apoyo de las de las fuerzas de seguridad en México en Guatemala y también en Honduras y El Salvador y eso sí es cierto que que Biden probablemente no va no va a construir el muro no va no va a seguir con la construcción del muro con México pero va a continuar con la militarización de la frontera del sur y más allá del sur y es probablemente que va va continuar con programas que hizo Obama como la frontera sur lo que fue un programa para apoyar este las fuerzas de seguridad en México para fortalecer o militarizar la frontera con Guatemala y eso es algo muy fuerte y muy importante de entender y porque eso es una política que tiene que cambiar porque la violencia en contra de los emigrantes en México y América Central la gente que están tratando de salir y especialmente en países como Honduras que están saliendo porque la intervención de los Estados Unidos en el país y la militarización que está haciendo en el país y la situación económica está forzando a la gente de salir y sí es muy importante destacar y este este hablar sobre sobre la política de la frontera del sur y más allá del sur así es Jessy bueno y y y respecto digamos a los inmigrantes que logran entrar en los Estados Unidos bajo pues la era Biden cómo va a ser o sea van a van a la van a tener difícil para legalizar su situación se van a presentar deportaciones masivas como pues ha pasado antes o historias dolorosas que pues algunos digamos una familia algunos se quedan otros los deportan o sea cómo va a ser digamos a nivel interno eso o sea frente a tema de trámites será que van a tener muchos obstáculos para legalizar su situación dentro de los Estados Unidos o van a ser digamos como medidas más flexibles para que precisamente estos inmigrantes pues puedan normalizar su situación y no tengan el temor de ser deportados de ser perseguidos de que los devuelvan a su país de que pues mejor dicho no sé Jessy que quiera decirme ahí al respecto sí creo que van bueno creo que primero van a cambiar los programas sobre la frontera como el programa de crear en México y bueno hay miles de personas que están en México este que que tienen meses o años esperando para este buscar asilio en este país en los Estados Unidos creo que al final este Biden va a cambiar la política para que dejan de entrar y buscar asilio pero sí todavía después del moritorio en contra de la deportación van a seguir con las deportaciones van a seguir con la detención pero la pregunta es cómo va a hacerlo si va a detener más de 30.000 personas en detención más de 30.000 inmigrantes en detención o se van a disminuir la detención y van a solo porque ahorita solo hay como 17.000 personas en detención entonces si es posible que solo van a quedar con 10.000 o menos de personas en los centros de detención es que hay muchas opciones que pueden abrir muchos espacios para los inmigrantes para obtener este la ciudadanía este para tener la oportunidad pedir asilo este pueden este bueno ya ya está haciendo cosas para ayudar al programa de DACA eso es muy importante pero el final este probablemente va a seguir con las deportaciones de algunas personas que tienen que no están que no tienen DACA o no tienen otros programas entonces si es algo que va a seguir un tema muy difícil pero la diferencia es que mucha gente está ya saben que Biden no va a cambiar las cosas como cuando entró Obama todo el mundo pensaba que Obama iba a cambiar las cosas ahorita con Biden la gente sabe que van a tener que pelear muchos para que cambien algunas cosas con esta administración así es Jesse bueno Jesse una cosa que se me olvidó preguntarle bueno en realidad dos primero ahora sí para tener aquí ya terminar comentarios finales unas preguntas finales que le hacen acá a Jesse en los comentarios y ya para ir terminando ahora sí el podcast Jesse dos cosas primero Cuba cómo va a ser el tema con Cuba si otras van a seguir con las sanciones o se va a flexibilizar el tema con Cuba porque pues Obama fue a la isla cuando era presidente entonces uno creía que pues ya se habían como limado las perezas y después llegó Trump y con sanciones sanciones la última la de menos que Cuba otra vez en la lista de países que ayudan promocionan o patrocinan el terrorismo y segundo pues el tema aquí Colombia no sé si Jesse se enteró es que desde el estado de la Florida el partido que nos gobierna el centro democrático algunos congresistas un expresidente muy conocido se pusieron a hacer injerencia pero desde el estado de la Florida para que le votaran a Trump y no le votaran a Biden bajo la excusa de un de una posverdad que es la del castrochavismo no sé si Jesse pues escuchó castrochavismo en las elecciones creo que pues hasta Trump lo nombró que el castrochavismo y etcétera etcétera el gobierno descaradamente cuando salía cuando hace declaraciones al exterior diciendo Colombia está cumpliendo los acuerdos de paz cuando en realidad no se está cumpliendo con los acuerdos de paz por parte del estado colombiano pues ahorita representado por el señor Iván Duque el que tenemos de presidente entonces no sé si Jesse quiera como comentar qué piensa respecto a Cuba y respecto a lo de Colombia y si será que de pronto nos darán bueno no a Colombia sino a los que hicieron injerencia pues desde Colombia habrá un escarmiento o no pasará absolutamente nada con los que intentaron hacer injerencia desde el estado de la Florida ajá creo que bueno con Cuba creo que va a flexibilizar las cosas creo que va a regresar más o menos a la política de Obama al final de la administración de Obama pues creo que realmente las cosas con Cuba va a mejorar este bueno por lo menos un poco y es muy preocupante lo que va a pasar con Venezuela porque indica que va a continuar con la misma política más o menos en contra de Venezuela lo que es establecer este el gobierno este en Venezuela y continuar con con las sanciones económicamente que están haciendo mucho daño y a la gente de Venezuela y me imagino que va a continuar más o menos la política de apoyar el gobierno de Colombia y no veo mucho cambio al respecto a Colombia pero sería una sorpresa si cambió algo al respecto a Colombia también pues uno esperaría que tomar acciones frente a la injerencia que se hizo desde Colombia bueno estos personajes desde Colombia y también desde el estado de la de la Florida pues uno esperaría eso pero veremos amanecerá y veremos si sí preocupante lo de Venezuela y me preocupa que de pronto lo que no hizo Trump que pues hasta por ahí dijeron se llegó en un punto a pensar que si la posibilidad de una invasión militar de una guerra con Venezuela de pronto Biden si lo haga y dicen que Biden es moderado y todo pero bueno todavía siguen con las medidas de sanciones económicas o de como de cerco diplomático como como diría nuestro querido presidente Iván Duque que el cerco diplomático no es que le haya funcionado mucho y ha fracasado todos los todos los planes que han intentado contra Venezuela además recordemos que hasta hubo unos mercenarios de algunos de Estados Unidos creo que todavía están detenidos en Venezuela entonces en fin ahora sigamos acá con la tanda de preguntas que nos dejen en comentarios Jessy que dice Diana Reuter dice que canciones en español le gustan a Jessy a ver que me gusta me gustas me gusta mucho español en en español hip-hop en español así así es y sí sí así es genial Jessy una dice tiene cabida en Estados Unidos un tercer partido bueno que ya en parte la había resuelto ahí como el Verdes o The People's Party o ya ese duopolio demócrata republicano lo tiene todo acaparado sí como hemos dicho los partidos del tercer partidos están tratando hay como PSL tiene un partido People's Party el partido verde hay mucho movimiento para fortalecer los partidos terceros pero como hemos dicho es muy difícil en este país con el sistema de los dos partidos Diana Reuter le hace la siguiente pregunta Jessy Trump dijo que promete volver de alguna forma a la Casa Blanca que opina Jessy al respecto que quiere cambiar como perdón que Trump dijo que promete volver de alguna forma a la Casa Blanca que opina Jessy al respecto creo que Trump va a continuar siguiendo una figura política algo feo y creo que bueno no va regresar a la Casa Blanca para nada pero sus como seguidores los grupos armados que siguen a él van a continuar pero a mí me da más miedo que otros políticos de la derecha que van a continuar la política similar para llegar al poder ¿Quién podría Jessy a propósito ser como el heredero de Trump? No sé nombre alguno Ted Cruz podría ser uno o no sé si usted tenga referenciados a otros que quieran ser como el heredero de Trump no bueno Trump o Cruz no cree que tiene la personalidad tan fuerte como Trump para tomar el poder pero a mí me da miedo también a personas como Mike Pence que ya los demócratas le gustan porque al final salió este de Trump pero él tiene una vista derechista respecto a sus ideas sociales y internacional y con la política externa también entonces a mí me da más miedo también la derecha como Mike Pence que no comportan como Trump como tan 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 fuerte pero también son peligrosos y bueno y como veo como Trump no creo que siga en el partido republicano entonces va a crear su propio partido o será que si lo dejan porque todavía hay un juicio político pendiente hacia él contra él si hay juicios abiertos por creo que van a seguir con los juicios contra él por sus bueno todo lo que hizo en el pasado sus sus violaciones este en contra de las mujeres que hizo bueno todos los crímenes que hizo como presidente al respecto a como utilizaba su poder para ayudar su 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 empresa y su familia y quizás va a construir un otro partido este si es posible pero si vamos a ver vamos a ver si bueno una no nos dice trump va a crear su propio partido con hookers and blackjack y se ríe es posible bien reuter jesse que opina sobre la democracia china y como cree que serán las relaciones comerciales con china si bueno a mí yo creo que es muy preocupante este toda la toda la agresión en contra de china de de los estados unidos no cree que los demócratas igual como republicano este amenazando mucho el país de china el gobierno de china y eso me preocupa mucho que este que este que están aumentando la el conflicto no y yo creo que eso me preocupa mucho si hay una como una guerra fría ahí ahora con china una especie de guerra fría si señor jesse de nuevo diana reuter jesse se vacunaría en contra del covid 19 si si hay bueno conozco personas que ya tienen que las personas que que trabajan en los hospitales o la gente mayor este pero todavía es difícil todavía hay mucha hay una lista de esperanza muy larga y es un poco complicado como encontrar la vacuna pero si por lo menos hay mucha gente que están recibiendo muchos médicos están recibiendo y pero así así va y una nos dejaste comentario la ventaja de trump es que era un incompetente tiene razón jesse hay gente más peligrosa dentro de los republicanos y nos menciona a marco rubio entre otros a propósito marco rubio es muy cercano aquí a la extrema derecha colombiana no sé si jesse tenga opinión frente a marco rubio si digo que rubio es muy peligroso respecto a su política ultra derecha o sea rubio tenía un rol respecto a los intentos en contra del gobierno de venezuela cuando él fue a colombia para guiar como todo el todo el intento de hacer un golpe en contra de venezuela él es un creo que él es un tipo muy peligroso no este si seguramente que hay republicanos muy peligroso en el partido en ahorita no que es cierto que trump es una amenaza pero hay otros también que son pueden ser peores listo acá hay realmente demócratas también que son peligrosos respecto a su política externa que quieren continuar con las guerras que continuar con la política intervención en otros países eso es muy peligroso también lo digo así así y Diana Reuter nos deja esta pregunta ¿qué tan cierta es la injerencia rusa en Estados Unidos? la influencia de Rusia la injerencia sí la intervención de Rusia en Estados Unidos que supuestamente eso es lo que decían muchos medios que hubo injerencia rusa que mejor dicho no sé hablan de Rusia de Rusia de Rusia y no sé si Jessy que tengo que opinar al respecto o sea que si es verdad que hubo injerencia rusa o simplemente es una fake news o algo para meter miedo bueno creo que eso es un tema de un show de una hora de hablar sobre el tema cuando quieras Jessy bienvenido de nuevo aquí al podcast hablamos de la injerencia rusa en Estados Unidos si quiere pero seguramente que hubo una campaña de los tomocritas de algunos para para este echar toda la culpa a Rusia por las elecciones y eso fue algo tomado por los medios y y ciertamente que hubo muchas este como exageraciones o mentiras sobre lo que pasó realmente y es importante decir que bueno Trump hizo sanciones económicas en contra de Rusia no hubo cosas que hizo Trump que no comportaban tanto con la con la narrativa que hizo que hizo los demócratas respecto a Rusia pero es una tema muy complicada también sí sí eso es cierto bueno jesse muchísimas gracias por acompañarnos pero antes antes de que se vaya cuando tenemos invitados especiales como jesse a mí me gusta hacer un quiz unas preguntitas acá un cuestionario rapidito eso no nos demoramos nada entonces jesse le voy a hacer unas preguntitas aquí rápido y usted me las contesta ahí rapidito rapidito entonces jesse un libro un libro este que me gusta ahí ahí a ver este King King Leopold's Ghost o también Darwin's Ghost no sé cómo decir en castigano no no importa en inglés de quién el autor o la autora digo Darwin's Ghost genial jesse una película Malcolm X la de Denzel Washington ¿sí? ¿cómo? la que sale Denzel Washington sí ok esa es buena sí la de con X una serie de televisión o una serie de plataforma streaming a ver a pensar muchos este el a ver no veo no veo mucho tele o plataforma streaming una serie o una serie que usted haya visto antes que usted diga uy no esta serie me marcó esta serie me gustó mucho este no sé no sé shameless el show shameless esa cuál es es un show que bueno es un show sobre la vida en Chicago de verdad genial entonces para vermela jesse en qué época histórica le hubiera gustado vivir quizás los 60 en época que hubo mucha protesta contra la guerra de vietnam genial linda época jesse una canción que no aparte de la que la que pusimos acá una canción que le guste mucho que haga parte de su soundtrack el mf doom este es un cantante que que me gusta es un es un rapero que hubo en los estados unidos pero nació en en londres y sí las canciones de mf doom están bien genial jesse un maestro un referente o una maestra un referente en su vida a ver digo Howard Zinn es un autor que escribió bueno la historia de los pueblos people's history Howard Zinn sí señor libro hermoso ese a propósito sí el de pues acá se le creo que en español se dice la otra historia de los estados unidos entonces acá está traducido al español o bueno en esta parte latinoamericanos en españa como como sea en la traducción y jesse ya para terminar un contendor un rival digno un que contendor o rival digno un contendor un rival una persona que le provoque como mucha oposición mucha resistencia como que bueno toda la gente de Black Lives Matter o sea son importantes en el movimiento no eso es como lo que que sienta apoyo no o sea un rival un contendor o sea alguien como que a usted le provoque resistencia o sea como que no le cae bien por decirlo de alguna manera o que no me cae bien bueno mucha gente en el gobierno no Trump Kissinger ah bueno jesse el señor que le interrumpí ahí que creo que Henry Kissinger que tiene mucha historia en América Latina que ha provocado mucha violencia en el mundo y todavía sigue viviendo todavía sigue vivo ¿no? que lo lo tiene así señor todavía sigue vivo sí Henry Kissinger personaje tremendo jesse muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias por brindarnos de su tiempo para hablar de lo que pasó en Washington antes de y ahorita con la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos pues esperar a ver que pues que muchas cosas de lo que pasó bajo la era Trump pues se normalice que como que baje el tema del racismo que estos grupos violentos que se empoderaron los supremacistas blancos que se empoderaron con Trump pues ya sean cosa del pasado que también pues mejor el tema de los inmigrantes que ojalá se pueda esperemos que con Biden pero lo dudo mucho se pueda superar el tema del racismo el racismo en los policías mejor dicho muchas cosas y que ojalá pues en materia de política exterior no no vaya a ser complicado y en especial aquí en Latinoamérica pues con el tema de Venezuela que es como el tema aquí más más álgido entonces Jesse muchísimas gracias si usted tiene redes sociales por favor para que nos diga y para que los quienes lo escucharon lo sigan entonces no sé Jesse no muchas gracias gracias por compartir este mi Twitter estoy en arroba jfransblau pero sí ya ya compartiste muchas gracias gracias por por tenerme en este la conversación bueno acá Diana Reuter se despide en inglés me disculpará mi inglés chapuceado pero dice thanks Jesse bye bye and please be careful entonces ahí se despide en inglés Jesse Diana Reuter una fiel oyente y compañera del podcast a propósito que también nos ha acompañado ya es nuestra economista de cabecera Jesse entonces Jesse que saludos de Diana entonces muchas gracias Jesse saludos gracias thanks listo Jesse entonces a los oyentes muchas gracias el día de mañana don Andrés los acompañará ya para cerrando esta primera semana del 2021 aquí en pues la verdad muchísimas gracias chau chau post Una verdad.